Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. ¡Qué alegría poder celebrar la Eucaristía aquí en este espacio para todos ustedes! ¡Qué alegría es que ustedes celebren la Eucaristía junto con nosotros y compartan esta experiencia de amor de Dios para con nosotros y de ustedes hacia Dios! Jesús, seguramente estando aquí te sientes tranquilo, te sientes dichoso, recibes del Señor palabras de aliento, palabras de ánimo y te motiva seguramente a trabajar y a seguir luchando cada día. Y a lo mejor cuando te encuentras en la sociedad y sabes que celebras la misa, seguramente has encontrado persecución. Y fíjense lo que hoy nos dice el Señor, no he venido a traer la paz, sino la división. Una vez un cristiano asume el plan de salvación del Señor, pues va a encontrar en muchos rechazo. Va a ser a lo mejor un choque entre personas que no están en estos caminos, en quienes están en estos caminos. Yo te invito, querido hermano, si has sentido rechazo, si has sentido en algún momento como que te han discriminado, porque estás en los caminos de Dios, sepas que va bien. Preocupante es a una persona que no está en los caminos de Dios, nadie la molesta, nadie le dice nada, nadie le reclama. Al contrario, esa persona se cree estar bien y feliz porque no está como lo debe estar una persona en estos caminos. Te invito hermano, vive la Eucaristía con mucha fe y con mucha alegría. La Eucaristía es la que te da fuerza en medio de esa persecución, en medio de esa adversidad, de esa contrariedad que creemos tener en nuestra vida, porque seguimos a Cristo. Vive la Eucaristía como si fuera la primera o la única o la última misa. Bienvenidos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Mis queridos hermanos, esta Eucaristía la ofrecemos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. El Papa pide insistentemente por la paz entre Israel. Pidamos al Señor para que cese la violencia, para que juntos seamos promotores de paz. Pidamos a Dios para que nos haga entrar en razón a nosotros, a muchos, que el mundo no es nuestro, es de Dios. De que nosotros no somos, no nos tenemos como autodueños, somos de Dios. quiero pedir también al Señor por los proyectos e intenciones de esta comunidad parroquial y de los demás grupos apostólicos en la Iglesia Universal. Pido por el tercer sínodo que se está realizando en nuestra diócesis, por el sínodo de la sinodalidad que se está realizando en el Vaticano. Pido al Señor para que esto pueda dar frutos abundantes y haya integración en muchos hermanos que están distanciados de Dios. Quiero orar por los proyectos de esta parroquia, queremos remodelarla, queremos embellecerla para el Señor. Señor, para eso la campaña, un dólar para mi Iglesia. Pido para que esta campaña pueda, podamos con ella recaudar esos fondos necesarios para así poder llevar a feliz término la obra de remodelación y ampliación de esta Iglesia. Por la generosidad de todos ustedes, por ese granito de arena que usted está dando, pido al Señor para que le retribuya el ciento por uno en lo que das para el Señor. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí Oremos Te pedimos Señor que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, hablo al modo humano, adaptándome a la debilidad natural de ustedes. Lo mismo que antes ustedes ofrecieron sus miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos, para que obrasen la maldad, ofrezcan ahora sus miembros a la justicia como esclavos suyos para su santificación. Pues cuando eran esclavos del pecado, eran libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto obtenían entonces? Cosas de las que ahora ustedes se avergüenzan porque conducen a la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dan frutos para la santidad que conducen a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer la paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego ardiente de tu amor para que como antorcha iluminemos la oscuridad que el mundo ofrece. Ven y llénanos de la palabra de Dios que todo lo transforma y no permitas que vivamos en tibieza e indecisión. Fortalece nuestra fe y nuestra caridad ya que no eres tú quien divide sino la no aceptación de vivir según tus enseñanzas. Ayúdanos a permanecer fieles a tu amor. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado unas palabras que si no prestamos atención según nuestra experiencia de fe, si no hacemos una revisión de nuestra fe cuando damos nuestros pasos definitivos a estos caminos, podemos encontrar contradicción en lo que es Dios. Escuchamos en muchos episodios del Evangelio a Jesús que es autor y príncipe de la paz. Y pues escuchamos otras enseñanzas, dice el Señor, paz a ustedes, dice el Señor a sus discípulos. Y hoy escuchamos como una contradicción de parte de Jesús, dice el Señor en el Evangelio, ¿piensan que he venido a traer la paz a la tierra? No, sino división. Ahora veamos por qué el Señor dice estas palabras. Si Jesús hubiese sido ese hijo de Dios que a lo mejor hace las cosas, no dice nada, y pues deja de hacer las cosas en público, hubiese pasado sin ninguna dificultad y hubiese vivido muchos más años. pero veamos que la vida pública de Jesús, ¿verdad? El simple hecho de decir que Él era Hijo de Dios comenzó a hacer ruido, a hacer escándalo para muchos. Y fíjense en ustedes, queridos hermanos, por qué el simple hecho, uno, de ser Hijo de Dios y dos, obedecerle a Dios, trajo como consecuencia la persecución contra Jesús y sus discípulos. Veamos la vida de los discípulos. Ellos, nadie los perseguía. Mateo era recaudador de impuestos, robaba a la gente. ¿Quién le decía algo? Jesús. Nadie le persiguió. Y así, cada uno de sus discípulos, Mateo, Pedro, pescador de hombres, de almas, lo convierte el Señor luego de ser pescador. Y, pues, fíjense en ustedes ese gesto de Jesús, le cambia la vida a los demás, pero en muchos, persecución. Para no ir tan lejos, veamos la vida de cada uno de los apóstoles. ¿Cómo murieron los apóstoles? Murieron martirizados. Eso es persecución, eso fue división. Y fíjense ahora, vámonos ahora a nuestros tiempos. Nos sucede que cuando estamos en los caminos de Dios, pues, nos encontramos contradicción, persecución, nos critican, nos señalan. Aquí tenemos un grupo de jóvenes en nuestra parroquia y una de las cosas que para ellos son contradictorias es que su papá o su mamá o algún familiar, ¿verdad?, le pregunte a ese muchacho qué tanto hace en la iglesia. ¿Por qué usted está todos los días allá? ¿Usted no fue ayer a la iglesia? Mamá, ya tenía reunión con los jóvenes. ¿Y hoy qué va a hacer? Mamá, hoy tengo ensayo con el coro. ¿Y qué va a hacer hoy? Mamá, hoy me corresponde ir a misa. Y fíjese entonces que es contradicción. ¿Y para quién es contradicción? Para una persona que no vive la fe. ¿Sí? Otros casos también es incluso para una persona que estando en la iglesia, viendo que aquel vive la fe mejor que yo, entonces yo le hago la vida imposible, le hago la vida de cuadritos al otro. Entonces, ¿qué dice el Señor? No piensen que viene otra de la paz a la tierra, sino la división. ¿Por qué la división? Porque precisamente el mundo, ¿verdad? El mundo va a un ritmo que ese ritmo es el ritmo mayormente del pecado. Cuando usted va en contra, ¿verdad? de cómo va el mundo, entonces, ¿qué hace el mundo? El mundo quiere precisamente que tome, que usted tome ese mismo rumbo que el mundo está tomando. Y por eso allí hay división. Es contradictorio que si yo vengo a la iglesia a escuchar a Dios, ¿verdad? A fortalecer mi fe, a llenarme de paz, termine quizás lleno de maldad, lleno de problemas, más de los que ya tenía. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, dice, desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo. en algunos casos se nos ha hecho difícil que la madre entienda el apostolado que está haciendo un joven en la iglesia. A la madre le cuesta o al padre o a un hermano le cuesta lo que su hijo está haciendo en la iglesia. Y entonces donde vienen cosas que imaginaciones, es que usted vaya a buscar novio, ¿qué hace tanto allá usted? Entonces, fíjese, hay un refrán, ¿verdad? Muy popular. Dice el refrán, el que la hace se la imagina. Y me pongo a ver, entonces, cuando veo a la señora que es la que está en contra de lo que su hijo está haciendo en la iglesia, ah, pues es la que no viene a misa. Aquí hemos optado porque así como hay que enseñar y formar a los jóvenes, vengan papás, vengan para que ustedes conozcan a los que hacen sus hijos en la iglesia y por qué sus hijos están cambiando. Hace unos días pues compartíamos entre ellos la experiencia de que les hemos enseñado a que tengan un minuto heroico, es decir, sonó la alarma de mi celular, me levanto de inmediato y me salgo de la cama, me cepillo, me lavo la cara o me baño y corro a un lugar fuera de mi habitación para orar y le mandamos una oración muy bonita, ¿verdad? Y esa oración esa persona, ese joven, la reza, la medita y después de la oración un minuto heroico, a ver, voy a atender la cama, a ver, ¿por qué yo no hago el desayuno? Ah, no, voy a lavar los platos, voy a limpiar la casa. Entonces, el padre y la madre se aprovechan. Bueno, usted no está en la iglesia y no está aprendiendo a limpiar, bueno, vaya a ir al almuerzo, vaya a ir a la cena, vaya a llevar al niño al colegio. Entonces, termina, ¿verdad?, la mamá o el papá aprovechándose de esa circunstancia que está viviendo el joven. Entonces, padre, creí que me iba a ir bien, pero no, ahora todos me caen encima a que yo tengo que hacer todo en mi casa. Eso es triste y más que todo eso es división, no viene a traer paz sino división. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Sí, hermanos, que entendamos cómo el mundo quiere, ¿verdad?, lo contrario a lo que estamos haciendo. Usted dormía esta tarde, el joven dormía esta tarde, nadie le decía nada, el joven pasaba horas en el celular, nadie le decía nada, el joven se lo pasaba en su casa, encerrado en su cuarto, nadie le decía nada, el joven o la joven andaba por ahí por la calle, a la cancha, el deporte y actividades, nadie le decía nada, pero se metió en la iglesia, le caen todos encima. Hace unos días también los niños, los monaguillos, aquí tenemos un grupo bastante numeroso de monaguillos y teníamos y teníamos alrededor de nueve monaguillos en una misa, entonces me decía un monaguillo, padre, esto, yo no voy a servir hoy, me voy para mi casa, ¿y por qué? No, padre, es porque si mi mamá ve todos estos monaguillos, me va a decir, no vaya, porque ya hay muchos niños allá ayudando. Entonces, miren ustedes, a veces, cuando nosotros impedimos, cuando somos con esa, nosotros somos la división, la división no es el Señor, la división no es Dios, la división muchas veces somos nosotros, quienes provocamos la división, no nos gusta en algunas veces ver ojos bonitos en cara ajena, no nos gusta ver que alguien está haciendo el bien, que esté orando más que nosotros, no nos gusta. En la vida sacerdotal, también muchos hermanos sacerdotes, no les gusta que un sacerdote haga las cosas bien, y lo digo lamentablemente porque así también sucede, dentro también del clérigo, de los sacerdotes, pero eso también sucede en nuestros ambientes, en nuestra familia, en nuestros hogares, eso sucede, en nuestras comunidades sucede, por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor para que nada ni nadie desanime o apague la fe. Cuando soy débil es cuando soy más fuerte, porque cuento con la gracia de Dios. Cuando sentimos que estamos dividiendo porque estamos haciendo el bien, Señor, aquí me ves, porque la división no la provocas tú porque estás haciendo el bien, porque estás orando, porque estás viviendo una vida sacramental. La división la provoca el otro que no tiene a Dios o que no tiene lo que tienes tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia. Pidamos al Señor para que trabajemos por construirla sobre bases cimentadas sobre Cristo y no tengamos temor a la crítica o a la persecución, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Pidamos al Señor por quienes viven dividiendo el mundo a consecuencia de nuestras buenas obras. Pidámosle al Señor para que su corazón sea arrastrado, sea movido hacia esa buena voluntad que también nosotros buscamos hacer, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Pidamos al Señor por el Papa Francisco y por sus intenciones, pidamos al Señor para que su intención de la paz no sea solamente una intención del Papa, sino sea una intención de todo cristiano, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Por las obras de nuestra iglesia, por la campaña, un dólar para la iglesia. Pidamos al Señor para que este granito de arena pueda sumarse uno con el otro y así poder levantar los cimientos físicos de esta iglesia para acercar más almas a Dios, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, ayúdanos a vivir el gozo de la salvación que has dado desde la gratuidad del amor del Padre. A ti que confiamos porque lejos de ti el horizonte de nuestra vida se pierde. Señor, que desde la alegría del reino de nuestro corazón arda de celo por ti para encender el mundo con el fuego de tu amor. Amén. Señor danos sacerdotes santos, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe, Señor danos la paz, Señor bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre, que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan. Nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes desagradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiendola siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo por Cristo Señor nuestro. A quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. sangre de Cristo santificanos, sangre de Cristo protégenos, sangre de Cristo sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. les invito queridos hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio le damos gracias. 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 y decimos gracias Señor, gracias, gracias, María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. que viva la Virgen María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Señor, haz que sea provechosa la celebración de las realidades del cielo para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Con la alegría del Señor, que es nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. que Dios te bendiga. Amparadme amparadme